reto de la abundancia día 9 observa y reconoce tus miedos si al imaginar una situación ideal también te asaltan los miedos vamos mal pero todo se puede corregir solo date cuenta de ello apúntalo todo en concreto apunta las resistencias que tienes y los peligros que crees que pueden tener ser libre financieramente puede que temas que te roben o convertirte en una mala persona puede que temas que te abandonen que abusen de ti que te manipulen que temas de la codicia o que te conectes con el egoísmo puede que temas la envidia de los demás o que temas pagar tus impuestos cuál es tu miedo